Iniciar partida Perfil, vale Bueno, que más da, venga, va A ver que me importa, va Hombre Mierda Roberto Listo Aceptar La partida se está aguardando Comienza tu partida Entra en una partida multijugador Crear una nueva empresa Europa Elegir logotipo De la empresa Estoy mirando unos alicates por ahí Pero no los hay Alicates o cenazas Pero bueno Listo, venga, va Martillo, empresa Yo que sé Alicatelandia Aceptar Listo Crea una partida multijugador Atención, nada Pon a prueba tus habilidades Seleccionar Listo Vamos a ver Este, ya te digo Este no tengo ni idea La verdad Pero si Los anteriores juegos Si que Estaban bastante Marín 81 ¿Qué pasa? Este Estreame el emex Hostia Por Marín 81 Muchas gracias Subscribre Marín, entraste fuerte Me cago un dios La apartando a todo Dios ¿Qué pasa? Hostia La paisana habló Pensé que la había corregido Eso Ah, vale No, no Vale, sí Ha hablado La otra paisana Vale, bien Buenas tardes Que te has metido A la chucilla ahora A ver, voy a probar Marín 81 Voy a probar Ja, 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 ja Eh, voy a probar Tengo aquí varios para probar y tal Y dije, pues hostia Y vi el Dakar Que no lo pudimos jugar en En ordenador Y dije, joder Pues vamos a ver si lo probamos aquí Y como tengo las dos pruebas Las dos pruebas Las dos horas gratuitas del juego Dije Hostia Vamos a probar a ver Que tal está esto Y así pues Pues decidimos Si está bastante guapo Pues igual me da la vena Y lo cojo Y para jugar de vez en cuando Pues por ejemplo Como esta semana Que no está en el FM El oficial Pues mira Podemos jugar a este tipo de juegos O yo qué sé Cuando no es de la vena Porque esta semana No es que esté muy entretenida Con el simulador La verdad Vale Nota Trabajo Energía matinal Aceptado Energía matinal Fase de construcción A instrucciones Niveles de mejora Un duro Al principio Esto es la polla Bienvenido Al primer trabajo especial Aquí conocerás Los diferentes tipos de vehículos Las funciones de juego La jugabilidad básica Además Este tutorial Contiene un prólogo De la historia Del juego principal Debería de haber visto Un poquito Antes de meterme Porque aquí nos pasamos Dos horas Y no avanzamos Puedes omitir El primer trabajo especial En cualquier momento O a través del menú De trabajos Si estás formalizado Con la construcción Con Construction Simulator Y quieres empezar A jugar directamente Listo Atrás 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 Vamos a ver Si me deja Que está Guardando A encofrar A encofrar Buenas tardes A ver Energía matinal Pueblo Pum Vale Ganancias 25.000 eurazos Fases de construcción Dos Seguir contrato Listo Detalles Detalles Vale Mover Personaje 0% Instrucciones Trabajos De operación De preparación Estaba leyendo aquello Y mirando para aquí Ya me vale Es que estoy Es que como me queda Como tengo un tiempo Vale Para probarlo Pues Es la hostia Omitir tarea Ismamixx Vamos Pero quítate la gorra Y ponte un casco insensato Ya Buenas Melo Confi Pues ahora que lo dices Tío Lo tengo ahí En la caja Pumbre así Buenas Buenas Raúl Oye Esto es mierda Ahora 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 Digo yo Joder Así Nos va a pique la empresa Me cago en Dios Vamos Vamos paisano Vamos paisanete A ver Alicate Trabaja Vale Listo Va Pero me hablas En Guirufolandia Tío Háblame en castellano Joder Que la empresa es de aquí Hostia La empresa es de León Hostia Vamos Camioneto Estoy mirando el mapa Nota Para salir Debe Abre el menú Esto no abre La mierda Vale Ah mira Me sale la trazada Me sale la trazada Ahí A ver Las cámaras Nada Para adelante Y para atrás Tíos Interior No tiene Eh Que derrapa Tú Quieto Me cago en Dios No he probado Con el volante Porque me enredo Aquí mucho tiempo Con el volante Hostia El semáforo Me multarán Estoy yo Como para pararme Los semáforos Tengo dos horas De prueba de juego Por eso estoy yo Eh Dándole castaña Toma 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 por culo Señal Hay que mirar A ver si hacemos bollos En el camión Y todo Hay que mirarlo Todo Mira Mira Hostia Como derrapa Tú Vale ¿Qué? Energía matina Tutorial Sal de la máquina De construcción Con Vale Ah vale Mantener triángulo A ver Eh Fase de construcción Con la acción de trabajos ¿Qué tengo que hacer? Quitar esas rocas Ahí Lo primero ¿Cómo en el aseto Te subes por los pianos? Eh Ah no Primero tengo que arrancar El Bueno Como le llaméis Cada uno Generador Aquí se le llama eso Generador Pero yo que sé Porque en Barcelona Llamaban al grupo Omitir Vale Está hecho Vamos a la máquina A la máquina Bueno No sé por qué La marca ahí detrás Vale Eh Pala Bueno Pala Eh Las palas cargadoras ¿Son adecuadas para cargar? Ya lo sé yo Venga a ver Vale Esto es para esto ¿Y la cámara? ¿Qué me quedo? ¿Con esta cámara? Ah vale A ver Quieto 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 Torre Bruno A ver Necesito cambiar la cámara Macho Esto se me daba bien Pero Con esta cámara y todo Me cago en Dios La ya verás tú Querido A ver ¿Cómo muevo la cámara Y ahora? Ah Solo me deja alejarla Qué mierda Bueno Se mueve sola Se mueve sola Pues esto es un problema Yo no la muevo ¿Eh? Esto es un problema Me cago en su puta madre Que se mueve sola la cámara Todo el rato Listo Va Esto se ha chupado Vamos La putada es lo de la cámara Que se mueve sola ¿Eh? Pero ¿Ves? Yo no he movido nada Vale Mira Me salta ahora Que estoy en directo No se estaba diciendo yo Que no me estaba saltando Esto es la polla A ver Vamos Madre mía Nos van a fichar Para 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 maquinista Madre mía La cámara Eso sí que Bueno Nociones igual Tiene La opción Nociones igual Tiene la opción Ahí estamos 36% Venga Esto va rápido ¿Eh chicos? Ah no Eso que es Lo de la máquina ¿No? Ahora me fijo bien Quieto A ver ¿Dónde está el nivel Del cazo? Lo de arriba Es el trabajo El porcentaje Que llevamos de trabajo Joder Siempre Intento Mover la cámara Pero Es que no es la cámara Es que es el cazo Tío No sé por qué Hostias Lo ponen así Ah vale Ya lo veo La barra amarilla Esa En el marcador La barra amarilla Es el cazo Lo lleno que está No me jodas Que se quedó atascado Pues empezamos Bien Tú No me lo puedo creer Tengo que soltar la tierra Esto es a propósito Esto es a propósito Cago en tu madre Y sigue sin salir Ni pegándole golpes En serio No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se ha quedado atascado Con una piedrina Ver para creer Ahí Hostia Madre que me parió Mejor no juntase mucho Benito Benito Lopera Te despide En el primer día Hostia Mejor no juntase No me lo esperaba Tío Que con una piedrina De nada Se fuera a quedar Lo que sí Que me vuelve loco Es la cámara Tío Me pone malo Eso de que se esté moviendo Sola Todo el puto rato Vale 68% Ya casi está Chavales Cojones Vaya aire Que hace Los árboles Ahí abajo Pero por qué Se levanta solo Tío Bueno El juego Me parece Que está un poquito Pachucho No está Muy muy Que le den por culo Va Es que se levanta solo ¿Sabes? Está en plano En carretera Y se levanta A ver Cámara Estos juegos Si van bien Son entretenidos Ya te digo Yo he tenido varios Todos los que han salido Pero Como vaya mal Madre mía Es la hostia Vale Ahí lo tenemos El 100% Aparcarla Vale Primero vamos a Soltar la tierra Entre juegos Y manzanas Hola Robert Buenas David Vale Lo tenemos Entre juegos Y manzanas Hostia Si mi aleita Entre juegos Y manzanas Ja 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 A mi este tipo De simuladores Me mola Tío Vale Hablamos con el paisano En este Vale Vale Muy bien 25.000 Eurazos Me cago en Dios La por mover Cuatro Cuatro mierdas De barro Trabajo Completado 25.000 250 Vale Hágase la luz 0% Fase construcción Entrega de generador Vale Perfecto Entre juegos Y manzanas Listo Entregamos el generador Voy a empezar Voy a empezar a hacer Directazos a las 5 Hambre aquí Tipo 12 Del día de espala Muy bien Entre juegos Y manzanas España Motoraco Muy bien Buenas tardes Robert Como vamos Este motoraco Entre juegos Y manzanas Aquí probando esto Para ya no despertarte Si me despierta siempre Me despierta siempre No falla el día Entre juegos Y manzanas Listo Ja 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 Vale Usa el menú Contextual Para cambiar El camión Ah vale Que tengo que bajarlo Joder Vale Entonces Vamos a ver Entre juegos Y manzanas Pensé que ibas A jugar Letruño Eh no Hay que jugar De todo tío Tengo dos horas De prueba De este juego Vamos a probarlo Usa el contenido El menú Contextual Para cambiar El camión O la plataforma Vale Entonces esto es Aquí En este No sabía Que Justin Era Vale Ahora Otra vez Y Cambiar modo Listo Vale Entre juegos Y manzanas Creo que la gente Que ve Simbracing Le podría gustar Otros simuladores Como este No lo sé Que opinas No sé Si gusta bien Y si no Pues también Yo quiero probarlo Tío Ya está No me voy a preocupar Tío Ya lo he dicho Varias veces Que si me preocupara No sería Quien soy Yo juego Yo juego Tío Y el que quiera Que esté Y el que no Este simula El encofrao O no Pues nada Eh ¿Cómo bajo yo Ahora esta mierda Entonces El encofrao Se supone Que simula Todo Tío Lo que es la construcción Vale ¿Dónde tengo? Vale Ya lo vi Es que sabes el problema De esto La cámara de los huevos Pero ¿Cómo se abre la pluma? Ahí Ahí, ahí Listo Y esto si abro yo el menú Aquí le hago esto Recojo Vale Recojo Motoraco No Cabrón Si al final Te lo sabes O sea Me da bien Estas cosas Tío Se me da bien Pero claro O sea Que pillarle Primero Tengo que mirar A ver Como va No he jugado Motoraco Tengo solo Dos horas De juego Me saltará En En pleno Directo Ya no puede jugar Más No lo tengo Tío Pero Mira Por ejemplo El anterior A este Que este es nuevo En la anterior A este Si que jugué Y A mi se me da bien Todas estas cosas Tío Vale Y ahora Como recogimos La pluma Luz Abrir Cerrar Trampilla Modo de conducción A ver Desde aquí Puedo mover No Hostia Esto no es Como recogió Esa mierda Las patas Nota Para cambiar El modo Si es que le estoy dando Modo de conducción Que rollos Tío A ver Modo de conducción Ahí Y ahora que Para cambiar Al modo de conducción Debe establecer Los componentes Pero si le estoy dando Y no va A ver Aquí estaría Cerrado Aquí estaría Recogida La grúa Del todo A ver Espérate Ahí estaría Recogida Y ahora que tengo que hacer Aquí algo así No Me cago en hasta la madre Que lo parió Ah Para 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 Me está marcando azul Ahí en el generador Tú Quieto Quieto Torre Bruno Encender generador Esto 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 ¿Ves? Ya sabía yo que algo pasaba Uy Quieto Que levantar la farola ahora ¿O qué? Habla con el paisano Lo primero A ver amigo ¿Qué quieres? La farola Es tosado del techo ¿Vale? Muy bien Perfecto La obra Cerca Tiene una grúa Vale ¿Y que tengo que ir a pata? Sí Hostia Esto Lo manejé Un par de veces En la vida real Me refiero Omitir Vale ¿Dónde estaba el farolucco ese? Hostia La vista me mata De verdad Vale 84 Pum A ver el carro ¿Te mueves carro o no? Ahí estaría ¿no? Venga Baja Quieto Me cago en tu prima Que le he dado para atrás ¿Dónde tengo que agarrarlo? Ahí sale verde Estoy encima De la justa de la chisma Tío ¿Dónde tengo que agarrarla? Uy la virgen A ver Fase de construcción A Entrega en el generador Farola destruida No pone nada más Pero si yo estoy A ver Vamos a ver Subo un poquito esto Por si acaso Lo subo un poquito Estoy justo encima tío Ahí está ¿Y qué hago? A ver Igual hay que hacer esto Cámara Ah mira Cámara ¿Qué? Cámara Interior A ver Hostia Quieto Quieto Vale Quieto Cámara interior Cámara exterior Estoy encima tío Es que estoy encima Macho Igual quiero un poquito Pa'lante No sé Me voy a cagar En el paisano ¿Eh? ¿Qué hostias quiere? Tío Igual tengo que bajarla Más Está apoyando En ella Ya Está apoyando En la farola Tío ¿Qué me estás contando? Claro Joder La partida Se está guardando Espérate Espérate Que vienen En los bugueos Sale La farola Ahora saldrá volando Se supone Que la tengo Que enganchar Ahí Pero ahí Ya ha estado Varias veces Qué ruidos Más raros Tío Hostia Macho Pero bueno Pero bueno Vamos a darle Un poquito Pa' atrás No te pases Que esto se balancea Y luego Ya verás tú Aunque bueno Lo paramos bien Haciendo la contra Motoraco Tumbaste la farola No Ah mira Ahora Ahí 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 Buenas Robert ¿Cómo va eso? Hostia Buenas Tigre Bien 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 A ver He cogido la farola La farola Bien ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hostias Tío? Vale Se supone Que el círculo Ese de abajo A ver Puedes girar Los objetos Enganchados Con la grúa A ver Que la tengo Que poner Entonces ahí En azul ¿Verdad? Motoraco Hay que plantarla Ismamixx Ponla en lo verde En la azul Creo yo Vamos a ver La solté ahí Pongo por culo Nota Hágase la luz Etapa completada Pues me saco de la grúa Vamos Rápido Que nos pagan Por horas Y la empresa va a pique Si no A ver Subir al camión Plataforma Vale Ahí nos va indicando Qué es lo que tenemos que hacer Uy Cómo se recogía ahora Esta mierda Vale Reiniciar componentes Cómo reiniciar Hay que comprar Hay que comprar En la tienda De materiales De construcción La tienes A unas pocas Manzanas Me pareció A ver Vamos a ver Vamos a ver Tiger Racing Team Este nunca lo juegue El que si jugué Uno de demoliciones Hace unos años Yo tampoco Yo estoy haciendo La prueba ahora Vale Pulsa Yo no sé Qué es eso De pulsar Vale En el menú Me cago En tu quinta abuela A ver Restablecer Cámara Apariencia Encender Apagar linterna Café Un cafetito Restablecer A ver La guión bajo Cobra 192 Ahora sí que necesitas Alicates Acá chaval Sí Alicates Estenazas Y la de Dios Reiniciar Reiniciar componentes Hágas el No lo entiendo Me cago en hasta En la puta Tú Pero no me estaba Diciendo que tenía Que ir a la tienda Ayuda A ver Combustible Puedes repostar Reparar máquinas De construcción En las gasolineras No te No pierdas De vista Los indicadores De combustible Que voy a seguir A echar combustible Al camión O qué A ver Espérate Entra No Gasolina Tengo a tope Hostia Entonces Tendré Que recoger Algo Con el camión Abrir Cerrar Trampilla Luz Restablecer Como hostias Quito Ahora las patas Modo Construcción Ya está Joder Ahora sí Funcionó La partida Se está Guardando Conducir Hasta proveedor De materiales De construcción Joder Era lo normal Tío Consejo Sigue las marcas Para llegar al destino 316 metros Marca ahí A la esquina Vale Por ese lado Perfecto Joder Y tienen licencias Y todo De los camiones Ya sé Ya sé Ya sé que sale Ahí Pero las marcas Me marcan Por aquí Es un man Es que lo ha visto Lo ha visto Tigre Si es que Está cantado Todo Yo ya os he dicho 50 veces Por qué camino Va esto Ya os lo he dicho Tío No me sorprende Nada Tiger Racing Te am Bossetux Es la web Que hizo convenio Mira Lo que yo os decía Que saldría Nada y menos Pues salió A ganar dinerito Entre los dos Unos que los hacen Y los venden Y otro que se lleva A comisión Si es que no Si es que no hace falta Ser muy listo A ver Cómo Motoraco Cómo está Acabando todo Todos son pers Tiger Racing Te am 4 euro Cada setup Por ejemplo De Formula 3 ¿Qué? Madre mía Si se hinchan a ganar dinero Tío Se hinchan a ganar pasta Tío La virgen Motoraco Ja 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 Vamos a ver Algo me pide aquí Es que ya me estoy poniendo De los nervios Con esto de los setups Porque Yo lo que estoy esperando Es de De ver la siguiente temporada ¿Eh? Yo estoy esperando A ver la siguiente temporada Si no tendremos que hacer algo Porque yo No voy a pagar por setup Lo siento mucho Pero no Eh Según está acabando todo Me parece un puto robo Eh Cargar materiales de construcción Vale Bien Cargar materiales de construcción Vamos a ver Ah Vale Sí Vale Primero Abrir las trampillas Abrimos trampillas Bien Ahora cogemos este Maquinucho El toro No sé cómo le llamáis vosotros Yo no estoy siguiendo Tutoriales ni nada Pero bueno A ver Motoraco ¿Cómo ves el automovilista 2 Robert Dime Motoraco El automovilista 2 Eh No tiene nadie Tío No tiene nadie Yo qué sé Yo si no lo juego Por algo es Si no lo juego Por algo es Enganchar cargamento Listo Subimos La cámara me mata Yo quisiera ahora Verlo desde atrás Vale Hostia Es eléctrica Es eléctrico El toro este Madre mía Que al final Me voy a tener que comprar Un Un bid de esos Que ya los están anunciando Bueno Esto parece De los marcianitos Ahí Marcha atrás Vale Que estaba haciendo Demasiada fuerza Motoraco Que sepas que el cazurro De Álvaro Va a hacer un campeonato Con sus colegas Del factor Ah bueno Si Pues Vale Pues vale Si lo hace Que lo pase Bien Yo no sabía Pero bueno Si les divierte Pues que le den Motoraco Vas a estar invitado Que sé que te mola No lo sé No lo sé La verdad Que no me Ya hace tiempo Que os he dicho Que yo no me planteo Competir Vale Vale Bajamos Listo A mi lo que me Acaba de joder Es haber tenido Razón En lo que os dije Me jode A ver Entregar Ah vale Estaba viendo 0 de 1 0 de 1 Digo yo Pero que me estás contando Si lo tengo cargado Vale Esto era Cuadrado Y aquí Subir Vale Listo Hostia macho Parece que llevo Jugando toda la vida El juego Y lo acabo de probar Ahora Tío Me jode Haber tenido razón En lo de los setup Porque esto Ya quiere decir De que no vamos A tener Casi nada Con setup Cerrado En el FM Teniendo la opción Como tiene la opción En el juego Y esto Y esto para mi Ya te digo Me supone Un bajón De puta madre Se lo pedí yo Y es para pasarlo Bien Han hecho Practicas Este finde Y ha molado Todo de buen rollo Pero Ah de Álvaro No me hablas Vale Y ahora Como ponían las patas Vale Ahora si funciona Es que antes Estaba dando Y no funcionaba No se Yo no me había Enterado Motoraje Yo quería darle caña A el FM Pero Es que no No se Ya os dije Que no me gusta El color Que está cogiendo Esto todo No me gusta El otro día Con setup De los pros Vale Como le llaman Vamos a ver Que pasa ahora En unos días Cuando salga La nueva temporada A ver A ver Tío Es lo que estoy esperando Según los autos Que pongan Ya 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 Si claro Según los coches Y lo de setado Todo Todo Pero ya visteis También el otro día Joder El otro día Estábamos con un setado De la virgen En 38 bajos Hicimos 38 38 Jugar 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 por pasar el rato Pero competir Seriamente Hoy en día No Porque para eso Macho Tienes que Hacer lo mismo Motoraco Avisado Estas es para Pasarlo bien Esto del EMS2 Del Álvaro Es por eso Las liadas Que se están Montando Con el EFM Si no No Se están Liando Guapas Tío Pues no sé No he hablado Con el Motoraco Hablaré con el A ver Entonces Eh ¿Qué ha hecho La máquina? ¿Qué ha hecho Tío? Tus hijos Van a estar allí Mis hijos ¿Qué hijos? Mis hijos Dice Cabrón Listo Ahí está Entregar Vale Eh 83% Del trabajo Hecho Los que tú creaste Cabrón Ah Vale Vale ¿Qué suena Por ahí? Si Ese juego Digo yo Hostia Hay tormenta Juan Bastian 85 Mamba 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 A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Hablar con el paisano Espera Estos días Estuve jugando Al Commandant Carred Alert 3 Juan Bastian 85 No sé cuál es ese Hola Juan Bastian 85 Hola Al fin Puedo hablar Roberto Paisano Juan Bastian 85 No hace tiempo Compite con mi pichona Juan Bastian 85 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Aparcados 0% Construcción A Instrucciones Si quieres decirlo así ¿Tú sabrás? No te voy a dar muchas explicaciones La verdad A ver Modo de conducción, recogemos la bicha No, no me dejó Como viene la tarde Robert Bien, aquí probando Este bicho A ver, modo conducción A ver si recoge ahora, no recoge otra vez Me cago en su madre Pero bueno Modo conducción ¿Por qué no recoge ahora? ¿Por qué no recoge? JuanBastian85 Has llegado a probar la lluvia en el irasín Si, si, si Es lo que más me gusta La lluvia Vale, abrimos Y probamos a cerrar Tiene que estar abierto esto Si tienes las Las chismas cerradas No te deja recogerlas Y ahora tienes que cerrar esto Va por orden Ya decía yo Pues si, lo probé Tío Y no está mal Pero luego en seco Me parecía una Una mierda Pinchar un palo Por ejemplo Por ejemplo El Mazda Que no tiene lluvia Porque son algunos coches Robert, sigues teniendo el patrocinio de SRP Si, si no No estaría ahí JuanBastian85 Que he pillado unos pedalacos hace unas semanas Y mencione tu nombre JuanBastian85 Acierto que tonto Pero Que pedales Dices Que pillaste los SRP JuanBastian85 Si, le comenté a David Que los vi en tu canal Ah, vale, vale Hostia No sé si por arriba O por abajo Bueno, por abajo Me dedicará Vale Pues muchas gracias JuanBastian85 A ver si lograbas tener algún beneficio Vale Si, si Todos los streamers que tenemos Los de SRP Cuando nos pronuncia Los tenemos Cuando nos nombran Y nos ponen Los tenemos Vale Pues a disfrutarlos A disfrutarlos Yo si los tengo aquí Por algo solo Si no, no estaban Ha vuelto la luz Parece ser Que han Reparado En la Una pasada macho Si La línea Y el pueblo Tiene electricidad La bomba solo es una sombra blanca Detrás de ti Pero siguen sin control De los neumáticos Todo muy guay A ver Lo de la lluvia Yo lo probé Y me gustó La lluvia Me gustó más que en seco Pero Los coches que no han incorporado lluvia No sé Hay coches como por ejemplo El Mazda Que me resulta muy malo Ahora, tío No sé si todavía tengo la licencia Pero Hostia Lo cogí para probar la lluvia y tal Y me resultó malísimo No sé Se les a gustos Pero 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 me resultó malísimo A ver Esto que lo tengo que coger O lo vamos a enganchar con una cuerda A ver Carga el vehículo accidentado Ahí se supone que sería cargarlo como si fuera una cuerda Motoraco Revientalo Los reviento Juanbastian85 Oye, Robert ¿Recuerdas las pachangas en pleno COVID cuando corría Siracín y te lanzábamos cartas y dimas? Sí, voy a volver a ponerlas Juanbastian85 Voy a volver a ponerlas Qué buenas epoucas, tío JJJJJ Sí, sí, las voy a volver a poner Lo que pasa es que Quería A ver, chicos Os lo he dicho Quería Hostia Pues igual sí que tenía que reventarlo Quería Hacer aquí Obra, tío En casa Primero, ¿sabes? Porque tengo pensado Poner el gimnasio y todo aquí al lado Y sería bastante, bastante guapo De hecho No, sería no Va a ser Va a ser bastante guapo Así me hacéis hacer gimnasia otra vez Que me estoy quedando en huesos, tío En huesos redondos A ver Primero Cargar el vehículo primero Ya iba a romper la tubería, eh A ver ¿Cómo lo hago, chavales? Porque salía ahí arriba Pero ahí arriba Ah, para Para Bueno, no Pues no tengo ni puta idea A ver Vamos a ponerlo derecho otra vez Enganchado ¿Dónde lo cargo? ¿En el camión? Uy, la policía ¿Y ahora? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo tengo que dejar? Toma por culo Lo suelto ahí Ahora sí que me hemos liado ¡Ay! ¡Me cago en Dios! ¡Cago en la hostia! No lo sabía Pensé que estaba fija ¡Joder! Se mudió, ¿no? ¿Cómo va esto? A ver Luz Restablecer Cámara No ¿Cómo coño va la grúa? A ver Vamos a ver, eh Estream Elements Bienvenido al canal Pepe Fosoneu Pues no tengo ni puta idea ¿Cómo va? ¡Hostia! ¿Qué ha hecho? ¡Ah, vale! Que tengo que dar a los dos ¡Joder! A frenar y acelerar a la vez Porque Si acelera solo Se mueve solo el de un lado ¡Qué movida, tío! ¡Qué movida! Vale, ahora la coloco, eh A ver si me atropello El paisanuco Listo Vale Había que saber Cómo iba Pero ahora tenemos El camionero O sea, el El coche aquí Y creo que no me va a dar La máquina Nada Se va a tener que hacerlo De otra manera Vamos a darle para atrás ¿Cómo le doy para atrás? ¿Y cómo le doy para atrás ahora? Tendría que girar esto, ¿no? Yo esta máquina Así no la entiendo muy bien La verdad A ver Ahora No ¿Y cómo va para? Ah, vale Entonces ya sé lo que tengo que hacer Quieto 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 Ahí Vale A ver A ver A ver Cámara, por favor Déjame No puede ¿Cómo no va a poder? No puede Uy, la Virgen Santa María Qué lío Me está poniendo nervioso La forma de conducir A ver Vamos a darnos la vuelta aquí Antes de nada Vamos a ver Es Es rara, ¿eh? Yo Si no me deja seguir girando Hostia, vale ¿Cómo puedo ir para atrás? Por favor El paisano va a tener que ir al seguro Luego de los golpes que le has dado XD Ya, pero No, si el coche estaba reventado Pero, tío Que no sé cómo cojones Tengo que Que darle para el otro lado A ver Primero Vamos a saclar un poquito más atrás Uf, qué lío Me pone nervioso A ver Creo que le acabo de joder la fachada Al paisano Creo que le acabo de joder la fachada Vale Ahí está Hostia, qué lío La máquina esta, tío Qué lío A ver Otra cosa que me jode Es la cámara, ¿eh? Porque Que no la pueda mover yo libremente Me mata Tranquilo Tío, es un cacho de señal, hombre Vale Aquí ya deberíamos de poder Reventar el camión A ver Pero bueno Qué mala la máquina, tío Ay, Dios Y ahora no puedo dar para atrás Y ahora no puedo dar para atrás No me lo creo A tomar por culo Listo Fuera No Ahora me hace ir a eso Ahora me hace ir ahí, tú A la tubería Ya verás al paisano Lo reviento aquí ahora A ver Esta máquina no es que vaya muy bien, ¿eh, chicos? Bueno Bueno, el paisano Sansón, tú No me lo puedo creer Que se ha quedado ahí bugueado con el paisano A ver, puta cámara Cámara Interior Vale Aquí no tiene palancas Aquí no tiene palancas para darle marcha atrás Y marcha adelante Loot Restablecer ¿Quieres restablecer el vehículo? Sí Sí La tomó por culo No me complico, hostia Cámara Exterior Listo, tío No me complico Mala Que es la máquina Pero debería de tener Para invertir la marcha, tío No puede ser que solo le puedas dar marcha atrás Girando La parte de arriba No tiene sentido Solo se pueden mover las cadenas esas en una dirección O las gomas, o como le llamen, tío No controlo de máquinas, ¿eh? No controlo para nada de las máquinas estas Yo soy el que me meto ahí abajo Yo soy el que me meto ahí abajo ¿Dónde vas con ese bicho que te multan? No tengo ni puta idea, Motoraco Esta sí que no la manejo bien Este ya te lo digo yo Es muy rara de conducir Y los controles es que... No sé, está raro, tío Vale, ahí está la tubería ¿Y ahora qué quieres que haga con ella? Carga la tubería de gas rota ¿A dónde te la cargo? ¿La hemos liado? Motoraco Cuidado con la tubería que haces fuga Ya está Ya está, ya está Ya está Subir al camión plataforma Aquí te quedas, maquinucha Me cago un dios a qué mala eres Para adentro Vámonos Después Vamos a probar el Dakar nuevo ese Que lo tengo ahí para probar Que en PC no pude No funcionaba Con directo Con el directo no había manera Pero bueno, en consola Estará optimizado para ella Ciento... Vale Está aquí al lado ¿Esto hace trompo o no? ¡Uhú! Aparcado Descubierto Vale, muy bien Tengo que aparcar el coche ahí Pues para aparcar el coche ahí ¿Se podía girar el chisme? No me acuerdo ¿Se podía girar? Hostia, no sé si se puede girar Porque si no se puede girar Lo meto de culo A tomar por culo ¡Vamos, paisanín! No va más atrás No lo sé Porque como la puta cámara No me deja mirar bien Me vuelve loco Y tiene un retraso En aceleración Y en el freno ¡Ay, hostia! ¡Aparcado! Vale Listo Cambiar modo Perfecto Y ahora Abrimos esto Bueno Da igual, no pasa nada Esa queda abierta Y ahora Con la grúa Listo Me levanta Eh, que se me acaba de invertir Chaval No pasa nada Seguimos abriendo Mientras giramos Y lo ponemos Y lo ponemos Ahí estaría Listo Me cago en tu madre Se movió de más Bueno, no pasa nada Esto lo arreglamos ahora Recoge, coge, hostia No puede Ahora Ahora sí No pasa nada, eh Esto lo hacemos ahora En un periquete Ábrete Ábrete Va tirones la cabrona Tío Si mueve los dos A la vez Como que Va tirones ¿Sabes? Abre, hostia Ábrete ahí Agua en tu madre A ver A ver, hostia La madre que te parió Que susto me metió ¿Veis como había algo Que se estaba bugueando? Si yo sabía Si es que estaba yendo mal Es lo que tienen estos juegos Que tiene cada bugueo Que mete miedo Este tipo de juego Tiene cada bugueo Que es la hostia A ver No voy a A mirar A tomar por culo Me ha saltado Pues no me complico No me complico Que le den por culo Pero estos juegos Suele pasar esas cosas, eh Listo Subimos Y visto lo visto Pues no hace falta Uy, ¿qué te vas? Visto lo visto No hace falta Llegar a A ponerlo tan preciso De altura Quiero decir, eh Carretera Vamos, recogemos Pues no está tan mal Tampoco Vehículo Tubería Rota 0 de 1 Me cago en tu madre Pero si me saltó Pero si me había saltado Y la he puesto Joder Madre que los parió A ver Puto juego Y ahora sí Bueno Se huele de Se huele de a juego Dios Vale, listo Juan Bastian 85 Y listo Robert te manda Saludo La Raikiri Raikiri No sé quién es Raikiri Raikiri No sé quién es Vale Cambiamos modo de conducción Raikiri No sé Vale Cerramos Y Cargar La tubería de gas La madre que me parió Esta que está aquí detrás Vale, vale No hace falta bajar la rampa Ni pollas Esto sí Uh Que poco faltó Y lo estaba pensando Dije A que la lío A que pongo la pata Encima de la tubería Pues poco faltó No te voy a decir Que lo tenía todo calculado Porque es mentira Pero joder Que poco faltó Y dónde la pongo Cargar la tubería de gas No me sale Dibujo ninguno Pues ahí Juan Bastian 85 Acuí también hay que picar paredes No lo sé Este no tengo ni idea Tío JJJJC En este no tengo ni idea Te lo digo en serio Estoy haciendo la prueba ahora Tengo dos horas de prueba En el juego Si me gusta Lo cojo Si no Pues nada Eh Quieto ¿Dónde vas camión? Listo Cambio el modo de conducción Ya te digo este No tengo ni idea A ver Yo por lo que estoy viendo No está nada mal Está entretenido Hay que ver un poquito más A ver lo que se puede Y lo que no se puede hacer Los gráficos no están mal Se ve bastante guay No me desagrada Juan Bastian 85 A ver, a ver Es de A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uh, uh Calla, calla No, no, este de consola Lo he cogido porque normalmente está mejor renderizado ¿Sabes? Para PC Normalmente Pues como hay 50.000 gráficas Procesadores Etc, etc Luego vienen los telares Como pasó con el de Dakar El de Dakar en PC No lo pudimos jugar casi ni Dios ¿Por qué? Pues porque No estaba renderizado para todo el mundo A ver, hostia, camión Ahora Bien Subir A la excavadora Yo que lo quería poner con la grúa esta, tío ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ponerme con la puta excavadora? Podría haberlo bajado desde aquí, tío Y si lo bajo desde aquí A ver qué pasa Quieto Quieto, eh Has pedido el reembolso del muy menudo timo ese juego, tío Si me pongo a pedir, eh Juan, me pido el de Le Mans también Que no lo podemos jugar como quien dice casi ninguno decentemente Esta última actualización No me va Me va a 50 y pico FPS Cuando me iba de puta madre antes en FPS Había otras cosas que iban mal Pero es que ahora, aparte de las otras cosas También el rendimiento Vamos a ponerla ahí Porque con esta chisma Con la pluma lo hago mejor, eh Me estaba pidiendo con la máquina, ya lo sé Pero Un poquito para arriba Eh, hay una piedra ahí Nada, te la suelto ahí a tomar por culo Venga, recogemos Pues el Le Mans, tío También habría que pedir el reembolso Pero Como ya hemos jugado bastante Si juegas más de dos horas no te lo dan el reembolso Venga, recojo la Ah, vale, no me deja recogerla Espérate Espérate, espérate Quieto, quieto No me deja recogerla Vamos a bajarlo más Y vamos a cerrar esto Juanbastiano 85 Eso, eso Ese decía yo Le Mans Ultimate Vale, no me deja Pues entonces ya sé lo que hago O sea, salirme de aquí Colocar eso Tengo que abrir las puertas antes, eh Pero bueno Vale Eh, sí, el Le Mans ya te digo, tío Eh, mucha gente no lo podemos jugar, macho Hay gente que sí que le funciona Pero a mí, por ejemplo No A ver, juego Si la tenía colocada en el sitio ¿Qué quiere que haga? Excavar la zona Me cago en tu prima Quieto, quieto Pues ahora la tubería me ha jodido Vamos a soltar la La tubería ahí Ya decía yo ¿Cómo vamos a poner La tubería Si tiene mucha tierra por encima? Oye Oye, si me saco el carnet de bruista De máquina excavadora ¿Vosotros sabéis si eso es difícil? Hacemos directos desde la grúa, tío No lo digo en broma, eh Lo estoy diciendo en serio Nunca lo miré Pero con mi lesión de espalda Creo que sí que es compatible Creo Joder, tío Me van a contratar ahí Pero ya ¿Qué experiencia tienes? Nada Tres meses jugando en En Playstation Voy a echar currículum mañana A alguna empresa de construcción de esta ¿Qué? ¿Tienes experiencia? Sí, sí Estuve el otro día todo viciado Ahí a En la Playstation 4 Tú Te ha tomado por culo A ver Yo no sé si no me debo salir de las rayas Pero bueno Qué mal ha sonado eso 75% Tranqui, tranqui Que tiro todo Tranquilo Que tiro todo, tío Ahí Si hay que hacer bien en el juego ¿Sabes? Hay que hacer bien en el juego Con la cuchara O con el cazo O como quieras llamarlo 89% Uy, mi madre Me van a fichar En las mejores empresas, eh ¿En qué currículum? Eso ya quedo atrás En vez de echar currículum Le mando un vídeo Oye, mira El que necesita trabajo Pero esto está bugeadísimo Vamos a ver aquí 96% Me cago en 94% 97% 97% Está bugueado, eh Vamos a ver Qué coger aquí 98% 99% Y 100% Listo Perfecto Listo Me cago con tu prima Máquina Ah, es porque está guardando la La partida Digo yo ¿Qué haces? Está moviendo solo No, es que tenía retraso ¿Y ahora cómo lo giro? Nada, no hace falta Listo Habla con el tío ese Cago en Dios La que tenemos otro hecho ya Bueno, paisano Vengo a cobrar Déjate dos rollos Que te echo un ojo Nada, está de puta madre Tranquilo No te preocupes El trabajo está bien hecho Otros 25.000 Ebrazos Mi madre Tío Qué venados Descarrilamiento 0% Fase de construcción Instrucciones Vale Para el camión Entramos al camión Gasolina Bueno, tenemos todavía Coño Que creo que me está A ver Conducir hasta el cruce de vías Bueno, me está marcando por aquí Pero por el mapa está para el otro lado ¿Ves? Se ha vuelto loca Se ha vuelto loco Ya decía yo Espera Que caemos para el foso ahora Mi madre Me gusta cómo se comporta el camión, eh Cuando derrapa Mira, mira Ya verás aquí No está nada mal Tío Vale, quieto Vale Ah, vale Que tienes ahí cosas para mí Vale Limpiar la zona Limpiar la zona Joder No sé por qué no la han puesto En una En una barra No en las dos Vale Vale Eh ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué trago con el camión para allá? Puedo limpiar aquí Puedo limpiar aquí primero la zona A ver Es que la cámara me vuelve loco, tío Lo bueno sería meterlo en medio Vale, voy a meterlo en medio Ya, toma por culo Así lo hago del tirón Y perdemos menos tiempo A ver si va a venir el tren todavía Y me mete un zumbido A ver Raustation Licencia de conducción de maquinaria pesada para operar una excavadora Esta licencia se conoce como licencia de operador de maquinaria de movimiento de tierras LOM Para obtenerla debes completar un curso de formación específico y pasar un examen Vale, pero no tiene pinta de ser muy complicado, ¿verdad? No sé, yo creo que yo lo sacaría bien esto, ¿eh? Sinceramente Si se me da bien aquí, imagínate teniendo buena vista Va a ser mejor en la vida real porque ves lo que quieres No lo que quiera el juego Y no me desagrada este trabajo, ¿eh? Te lo digo Me parece un trabajo bastante divertido Evidentemente Como todo el mundo Con los años acabarías hasta los cojones Pero chico Algo hay que trabajar, ¿no? Vamos a ver ¿Por qué no puedo limpiar la zona? Limpia la zona ¿A qué me he metido con el camión? Creo que si la maquinaria no excede de los 7500 kilogramos Se podrá conducir con el permiso C1 Y por último, en el caso de que pese más de 7500 kilogramos El conductor deberá contar con el permiso C Es decir, el de camión El de camión Entonces eso ya se complica más, ¿eh? Y claro, luego igual el cap ese de los cojones también, ¿no? No lo sé, tío No lo sé A ver, tío Es que me parece que no es así Limpia la zona Esa mano Joder, qué máquina Este lo contrataba yo Este lo contrataba yo echando a hostias Míralo, qué venado ¿Ya está? ¿Para qué metí el camión? Hostia, ni David Copperfield, chaval Este sí que hace desaparecer las cosas Habla con el paisano A ver Conduce hasta la gravera Vale, sí Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Hostia ¿Dónde está mi camión? Ah, vale Fíjense, me lo choró Es duro como una piedra, cabrón Raustatión ¿Qué carnet tienes? Solo el de coche, tío Yo carnet tengo el de coche Joder, macho Eh, quieto Me queda fónico, tío Y el de identidad también El de identidad todavía lo tengo Juan Bastian 85 Fuera apoyo Como fuera apoyo Lleva No veas Juan Bastian 85 Pues un carnet menos pal paisano XD No vea, chaval Pues no, no Lo hablamos ahora Pero igual me da la vena Y lo saco, eh El de la máquina, tío Si es un curso y tal Si es el de camión ya no, ¿vale? Porque el de camión ya os enseñé El libro del capital Y, eh Además, yo no podría, tíos Yo no podría Ahí tengo un problema Bastante importante Yo con el camión No podría marchar por ahí Por las responsabilidades Que tengo Y... Quedarme aquí Pues sería para repartir Y repartir con la espalda Según la tengo Pues no lo sé A ver los resultados Combustible Combustible Listo Y reparar Listo Listo 2600 euros Uf 2600 eurazo, chaval Pues cuando lo del taxi Sí que me lo planteé Lo del camión, ¿sabes? Dije Le monto unas cámaras al camión Me cago en Diosla Y cojo Viajes así Largos De tener que estar fuera Una semana o dos Conocer otros países ETC Pero no, no, no Se me cambiaron los planes Por completo A ver Que cada vez me indica Por un lado Conducido hasta la gravera Vale Yo no sé el mapa Cómo lo tiene esto La verdad Espera un momentito Gracias por ver el video 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 No sé Hoy estoy mirando Porque no sé por qué Los semáforos no saldan No sé si es que he cogido Catarro Un poco de catarro Estoy cogiendo Pero hoy llevo todo el día Macho Como que me duele el puto pecho Y me baja el oxígeno Hoy Por momentos Tengo 93 94 Tío Cuando lo normal Es que tenga 98 99 Yo eso tengo que controlármelo Desde la emodria Por si acaso Porque igual tengo Igual tengo los días contados Para chavales Lo hablo así En plan coña Pero que no es coña Es verdad Lo que os digo A ver Voy a mirarlo bien Por si acaso Esto lo tengo que controlar Me dijeron Que cuando Que si ve algo raro Pues Tengo que mirar Esto Esto le da menas Mira Mirar Mirar qué diferencia Esto es cojonudo Esto es cojonudo Mira A ver Mira Está marcando ahí Qué marca A ver si A ver 98 Y 90 pulsaciones 98 Y Y Y yo no sé Por qué se disparan Las pulsaciones La verdad A ver Pero luego Lo cambio de mano Lo pongo en esta 97 Vaya mierda Lo de las cámaras De autoenfoque Vaya puta mierda Tú Lo pongo en otro Dedo 96 Y ciento y pico Ahora 90 y algo Esto está Como un cencerro Tío No No pero fuera bromas Esas cosas Sí que me las tengo que controlar Porque Ya sabéis que Estuve en bolia En los dos pulmones Cuando me vacuné Y ando con anticoagulantes Y la de Dios Que esa es otra de las cosas Por las que os digo Que no puedo Tampoco marchar Para casa a Dios Que los planes se cambiaron Me jodieron Tenía bastantes proyectos En la cabeza Pero en la vida Dijo No Por ahí no Tienes que ir Por donde yo te diga Y me jodió Pero hubiera sido Bastante bueno Lo que quería hacer Que era eso Echarle unas cámaras Al camión Y marchar a casa a Dios Pero no No puedo Llego para encima Falleció mi padre Me he quedado con mi madre Se ha quedado mi madre conmigo Sola Y Va a quedar conmigo Va a quedar conmigo Yo no la llevo Ni a Ni a residencias Ni polla se vinagre Se queda conmigo Bueno ya se verá Como viene todo Que es lo que acabo de decir La vida no es por donde tú quieras Es por donde la vida te quiera llevar No hay más Si alguno se cree que manda en su vida Que equivocado está O bueno esa es mi opinión Igual no Igual soy yo El que está equivocado Me cago en Dios Me flipé Iba demasiado rápido Iba demasiado rápido Venga vamos a cargar ¿Dónde tengo que cargar yo aquí? Ah Primero tenemos que pesarlo Vale vale Tranquilo Ahora lo peso Vamos a pesarlo Ah no Vale vale Joder Pues yo juraría Que estaban ahí las básculas Para que lo pese Y ahora Cargamos Volvemos a pesar Y así se sabe Lo que llevamos Pues anda que no lo he hecho yo En las carboneras Esto con el Con el remolque Tío Extracción Quieto No Un poquito más por adelante Ahí Centrado Ahí Me cago en tu madre Ahí Extracción Échame ahí Más Más Lleno Por favor Me cago en Dios Que se sale Tú Espera Que se tiene que bajar ¿Qué coño va a estar llena Si le queda ahí a la barra? Espera Igual es esto No, no No me deja Pero si le queda un cacho ahí Tío ¿Por qué no echas? No he hecho Me cago en su madre Le queda un cacho tío En la barra amarilla Bueno Pues debe de ser Que tiene que ser hasta ahí Descarrilamiento 57% Fase de construcción B Entrega Material a granel Entrega Y descargar Graba Vale Y Pues lo llevo así Yo juraría que tenía que estar lleno Tío Pero bueno Si dice que está lleno Está lleno No tengo que parar Ni pollas Entonces ¿No? Nada Sale gratis Ya verás Como ve Quieto Te lo llevo así Ah, buen día, la cosa El camionete, el camionete corre, eh Eh, quieto, me cago en Dios Que son normales, tío, he hecho Menos mal que no hay daños Graves, quiero decir Porque si hubiera daños graves Ya estaría ahí la grúa Tenemos ahí la barra esa Pero casi no le hemos hecho nada Eso es un rocecín ¿Qué os va pareciendo el juego, chicos? A mí, la verdad que me parece que está bastante bien No veo No veo que sea un juego que esté Joder, macho Que esté muy jodido, tío Porque normalmente estos juegos Tienen bastantes... ¿Qué? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cuando lo estoy diciendo No me lo puedo creer Joder Me acaba de vacilar la consola Venga a darle al Iracing ahora Me acaba de vacilar Justo cuando he dicho Eh... No, 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 no Me quedan 35 minutos de prueba Me quedan... Mira, tiempo restante de tu prueba de juego 35 minutos Disfruta de la prueba de juego Todas las compras que hagas Durante la prueba de juego disponible Vale ¿Para qué hablas? ¿Pero habéis visto eso? ¿Justo cuando lo estoy diciendo? No podía ser un poquito antes, ¿no? Para callarme la boca, no No podía ser un poquito después, no Justo cuando lo estoy diciendo Me acaba de tapar la boca la consola Dice, calla Mándalo a la lona si rompe A ver, quiero mirar a ver dónde nos dejó Solo por saber Madre mía A ver, aparte de este fallo Ya me jodió lo que iba a decir Aparte de este fallo que acaba de tener Ahora Normalmente Tenía que pasarle al buen Robert Pues me pasó, tigre Normalmente este tipo de juegos Suele fallar bastante Os lo digo porque tengo varios de estos Bueno, de hecho Tengo todos los que han salido de estos De estos juegos Y normalmente tienen bastantes glitches Y bastantes bugs Y bastantes fallos catastróficos Suele tener bastantes, ¿vale? Es normal la cantidad de maquinaria Las físicas que tienen que implementar En cada máquina Mil historias Latillazo tiene el juego Sí, 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 acaba de tener uno Vamos a ver dónde nos dejó Roberto Vale, continuar A ver dónde nos dejó Solo por saber Y bueno, este no estaba viendo Que tuviera demasiados problemas Que ha tenido algún bug Como el que tenía ahora Cuando descargamos el coche Que se puso loco Y pegó un latigazo Vale Pero es que normalmente En los juegos pasados Eso era habitual Vale, que lo tuviera Este no estaba viendo Que tuviera demasiados Pero justo cuando lo estoy diciendo Me crasea el juego Y ahí ya queda mi duda Había que hacer una pirula De montarte en una máquina Y luego en vez de en una máquina Montarte en otra cosa Que fuera diferente a un camión Y luego volver al camión Si no Craseaba Motoraco Si casca por una pijada Imagínate Ya Es que Es que es una movida Motoraco Es una movida Pero bueno Está bien probar estas cosas Para así Si a alguien se le mete en la cabeza Comprarlo o no Él decide Viendo lo que hay realmente ¿Sabes? No con un vídeo adornándolo Oye, pues mira Doyme opinión El juego está de puta madre Vas tú Lo compras y dices Me cago en tu madre Pero si no hay por dónde agarrarlo Así de esta manera Haciéndolo en directo y tal No hay ni trapa ni cartón Se ve lo que hay Y lo que no hay Y cada uno decide por sí mismo Me gusta más Probarlo así La verdad A ver ¿Dónde nos dejó? Perfecto La cuenta justa La mandarla tomada por culo No esperamos Ni a los 35 minutos Bien ¿Por qué digo esto? Porque Yo me acuerdo de jugar Con mi padre Al anterior ¿Vale? Y esto nos pasaba Bastante a menudo Lo que os estoy diciendo Del camión y la grúa Y no me acuerdo Exactamente En cuál Lo vas a pillar Sí, claro Ahora mismo corriendo Ahora mismo corriendo Lo voy a coger Si me acaba de joder el trabajo Conducir hasta la gravera Esto es el El trabajo de nunca acabar Se te buguea Algún trabajo Y nunca lo puedes completar Pues me jode Mira También te digo Tuve No sé si era esta misma empresa Creo que sí Hace poco recibí un mensaje De colaboración Y gratis ¿Qué es lo peor? Yo tengo la prueba de juego Todavía no tengo el juego comprado Y Me habían mandado una colaboración En PC Y no la acepté ¿Por qué? Pues porque quiero dar mi opinión libremente Y Como acabo de hacer ahora Y Que se vea lo que hay realmente Me da igual que me des 50-100 euros Por la prueba de juego O me des Varias copias de juego Gratis para sortear En Con los suscriptores y tal Me da igual Yo quería probarlo Así Sí Ya te digo Si yo no Intento vivir de esto Yo Es Desconectar Y ya está Tío Es lo que hay Que ganamos algo bien Que no Pues es lo que hay Tío Ya está Pero Sé que voy a cerrar el canal Más pronto o más tarde Y Y no voy a decir Hostia que cabrón fui No Al revés Al revés Voy a decir Ole mis cojones No me vendí nunca No me vendí nunca Y no me vendí nunca